¿Me confirman, por favor, si les aparece el mensaje de que estamos grabando? Sí, ya nos aparece. Listo. Quedó atenta entonces. ¿Me confirman en qué momento la detengo? Muchas gracias. Listo, profe. Muchas gracias por tu ayuda. Bueno, entonces, bienvenidos a todos y todas a este nuevo espacio de Cátedra Nómada. El día de hoy vamos a estar hablando sobre dataísmo, el nuevo orden mundial. Les damos una muy cordial y calurosa bienvenida a todos. Recuerden que tenemos algunas etiquetas y normas para el inicio de nuestra clase. Recuerden tener sus micrófonos apagados, también su cámara para que la señal o la transmisión sea limpia para todos los asistentes. Que también tenemos un espacio dedicado para la asistencia, de la misma manera que para las preguntas en nuestro tablero de preguntas. Si también las quieren realizar por el chat, acá vamos a estar atentos para poderlas escuchar y poderlas transmitir a nuestro ponente. Recuerden que si presentan alguna dificultad, pueden comunicarse con el docente enlace de cada una de las instituciones para que estos puedan brindar el apoyo en esta sesión. Bueno, tengo el placer de darle la presentación a nuestro ponente del día de hoy. Él es el profesor Jorge Mario Gaviria Incapié. Es ingeniero de sistemas, magíster en epidemiología, doctor en educación y estudios sociales. Él es actualmente docente en tecnológico de Antioquia, investigador reconocido por mis ciencias. Fue decano de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Católica Luis Amigo y docente en varias universidades. Líder de procesos de gestión en TIC, en empresas. Es escritor de relatos y artículos, además de ser padre y esposo. Bueno, profe Jorge, estamos aquí ya dispuestos para escucharlo. Le damos una muy cordial y calurosa bienvenida y le agradecemos de antemano su tiempo y su presencia en este maravilloso espacio. Chao. Bueno, muchas gracias. Un saludo muy especial a todos, a todos los estudiantes de las diferentes instituciones educativas. A los profesores que también hacen parte de este grupo, de este espacio que me parece muy importante. Para que es una de las apuestas académicas que, pues digamos, enaltecen el quehacer de nuestras instituciones. Hoy, pues quiero traer este tema del dataísmo y, pues digamos, quiero como que lo veamos a manera de reflexión. Y lo he llamado así, dataísmo del nuevo orden mundial. Yo quiero, pues inicialmente, explicar algunas cositas básicas, o sea, entender dónde estamos parados. O sea, dónde estamos como ciudadanos medellinenses, como antioqueños, como colombianos. Quiero pararme en este territorio que compartimos, que digamos es tan querido y que en este momento está, pues en alguna medida, insertándose en el mundo. Entonces quiero como hacer conciencia entre los muchachos y entre todos. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Cuáles son esas preocupaciones y de dónde venimos para llegar hasta este punto? Para poder entender cómo nos vamos a insertar en este orden, en este orden mundial, ¿cierto? Y posteriormente, pues entonces entraré a plantear algunos aspectos de este concepto de dataísmo, que es algo que ha planteado el filósofo Nualdo Baharari, que es, pues en su momento se los mostraré acá. Es un filósofo, escritor israelita, que ha planteado este término que me parece, pues muy, muy novedoso. Pues desde hace unos, digamos, dos años aproximadamente, que me encontré con este libro que donde se plantea el dataísmo, me ha dejado, pues muy gratamente sorprendido. Y no solamente a mí, pues a muchos líderes mundiales y que tienen que ver mucho con nosotros en este tema de la tecnología. Luego, pues entonces haré algunas descripciones y mostraré algunas evidencias de esto que está pasando, de lo que se plantea allí en el dataísmo y cómo podemos evidenciarlo en el día a día. Y esa relación, y eso es algo que quiero como resaltar, esta relación que nosotros tenemos con este concepto como profesionales del área de los sistemas. Yo sé que, pues de pronto hay también profesionales de otras o estudiantes de otras disciplinas, pero entiendo que también la mayoría somos o son del área de las TIC. Sin embargo, este es un término o esto es un aspecto que no es exclusivo específicamente de los estudiantes de tecnología. Esto es algo que nos está comprometiendo a todos los, a todas las disciplinas y a todos los saberes que, pues que en este momento hacemos parte de este orden mundial. Hay unas preocupaciones que el hombre siempre ha tenido. Esas preocupaciones enmarcan o están enmarcados en estos tres aspectos. Siempre hemos estado en guerras, preocupaciones por, digamos, disputar muchas cosas, muchos recursos, muchos espacios, muchas ideologías. Siempre, digamos, desde que tenemos memoria, siempre hemos estado como en conflictos. Entonces, pues ya acabamos de pasar una pandemia, para muchos fue pues toda una novedad, para muchos, yo creo que para especialmente los estudiantes que son tan jóvenes, nunca habían vivido una cosa tan histórica y yo creo que algunos en alguna medida al principio se alegraron de tener algo que vivir, ¿cierto? Y pienso pues en mis hijos que me acuerdo que me decían, uy, pa, que siquiera pues nos tocó una cosa bacana, pues como que contar. Yo no sé qué tan bacana puede hacer, pero bueno, sí es un aspecto interesante, importante que nos pasó y que acabamos, apenas estamos empezando a entender los efectos que tuvo esa peste, en este caso esta epidemia de la COVID-19, ¿cierto? Hambrunas, que también pues todavía es increíble que el nivel de desarrollo que tenemos en este momento y todavía existen países, pueblos enteros que se mueren de hambre, ¿sí? Sin embargo, pues hay otros aspectos, otras preocupaciones y eso que nos preocupa de alguna manera es lo que valoro y marca el poder de lo que me gobierna, ¿cierto? Perfecto. ¿Desde dónde partimos? ¿Desde dónde estamos? Yo quisiera pues iniciar aquí como toda esta presentación con esta imagen, yo creo que algunos la reconocen, pues esta es la Comuna 13. ¿Sí? ¿Quiénes somos aquí en Medellín y qué le estamos mostrando al mundo? ¿Qué le estamos vendiendo al mundo? El mundo, ¿qué es lo que quiere ver aquí en Medellín? ¿Qué quiere ver de nosotros? ¿Qué es lo que les interesa venir a buscar aquí? ¿Qué es lo que esperan encontrar? ¿Sí? Aquí podemos ver, por ejemplo, esta ciudad como si estuviéramos, como si yo aquí donde estoy y ustedes que están ahí viendo esta pantalla, esta imagen, estuvieran a través de una ventana en el mundo viendo hacia Casa Medellín. Pues muchos están interesados hoy en ver qué es lo que pasó allá en la Comuna 13, ¿cierto? ¿Qué fue esa situación que se vivió? ¿Qué es lo que genera curiosidad? ¿Qué llena pues todo ese barrio todos los días, los fines de semana que está testado pues en este momento de gente de todas partes del mundo que quieren ver qué fue lo que sucedió? ¿Qué pasó allí? ¿Sí? Pero finalmente, y eso es algo que nosotros, a nosotros no nos cuentan, pues la gente viene y ve el Grafitur, recorre esas escaleras eléctricas, toda esa ruta, esas calles que han trazado allí para que la gente camine, que pues a veces recibe mares de personas de todas partes del mundo. Pero finalmente, ¿qué es lo que quieren ver? ¿Cómo fuimos nosotros de resilientes? ¿Cómo fuimos capaces nosotros aquí en Medellín, aquí en Antioquia, aquí en Colombia, para superar estas situaciones tan difíciles que tuvimos, ¿cierto? Nosotros pues somos resilientes y eso es algo que se valora. Nosotros hemos pasado por unas épocas muy tristes, muy caóticas. Hay un pasado que también pues va de la mano con esa modernidad que vivió el mundo. La modernidad fue una era que inicia pues con prácticamente el método científico, con el reconocimiento de un montón de aspectos y inquietudes que empezaron a conformar la ciencia, ¿cierto? Y que, digamos, hizo crisis o llegó a un punto de, digamos, que para nosotros fue sorprendente cuando nos dimos cuenta de que eso fracasó. O sea, ¿en qué sentido? La modernidad nos prometió un progreso, un progreso que nos llevó a dos guerras mundiales y a que finalmente tiráramos dos bombas nucleares y llegáramos a preguntarnos, uy, Dios mío, ¿somos capaces los seres humanos de acabar con la misma existencia de todos los seres que hay en la Tierra simplemente con una bomba nuclear? Sí, esa situación tan triste pues fue lo que nos trajo como elemento principal a la modernidad. Hoy hay un presente, hoy tenemos una ciudad moderna, ¿sí? Estamos viviendo de un modernismo todo el mundo y cuando hablo de modernismo es todos esos elementos, esos aparatos, esa tecnología que nos está brindando una comodidad, pero no hemos sido conscientes de que no hemos vivido una modernidad en nuestra ciudad. Y prueba de ello es este caos en el que pudimos llegar. Esta foto que les muestro aquí es Guayaquil, El Hueco, lo que hoy es el Parque de las Luces, ¿cierto? La Plaza de las Luces, ahí al frente de la Alpujarra, ahí está la estatua de Francisco Javier Cisneros, que fue la persona que hizo, que construyó el ferrocarril de Antioquia, una obra tan pues de la ingeniería que trajo tanto progreso, pero que no supimos manejar, que no supimos controlar y que nos llevó a una situación crítica que derivó en toda esa época de violencia que nos trajo el narcotráfico en los años 80. Insisto, esta foto es de 1980, hoy esa estatua de Francisco Javier Cisneros, este cubano que pues fue tan querido y nos ayudó tanto acá en Colombia, está al frente de la estación del ferrocarril ahí en Alpujarra, ¿sí? Para quienes de pronto hayan pasado y lo hayan visto, pues ya saben quién es. Entonces, pero ¿y cómo nos queremos vender al mundo? ¿Cómo estamos, cómo nos están pensando? Nosotros queremos, y ustedes hacen parte de esa intencionalidad, queremos convertirnos en el valle del software, queremos mostrar una ciudad innovadora, una ciudad con ciertas capacidades, que implica tener unos retos, por ejemplo, principalmente, y una de las cosas que yo le digo mucho a los muchachos es, uno de los principales retos es el idioma. Nosotros tenemos que hablar inglés, tenemos que ser bilingües. ¿Por qué? Porque es que las grandes empresas que están en el mundo necesitando talento humano hablan inglés. La gente que tiene la plata para invertir, para poder gastar, para poder, digamos, invertir, pues habla en inglés. Y nosotros por lo menos tenemos que saber pedir. A veces no nos dan porque no sabemos pedir, pero es porque no sabemos ni siquiera decirlo, cómo decirlo. Por eso es que es tan importante hoy que en este caso, pues, una segunda lengua, y en este caso el inglés, que es el lenguaje universal para lo comercial. Queremos convertirnos en un valle del software. Entonces, ¿qué debemos hacer? Y yo creo que vamos en un buen camino. Sin embargo, pues, hay unas necesidades que no hemos podido lograr superar. Por ejemplo, pues, en este momento se necesitan más de 120 mil ingenieros de software y no hay nosotros, como colombianos, ¿cierto? Como todas las instituciones, toda la infraestructura que tenemos las universidades, no somos capaces de formar 120 mil ingenieros de software. Si a duras penas yo creo que alcanzaremos unos 15 mil al año. Entonces, ¿cuándo vamos a lograr esos 120, 150? Y cada vez está creciendo más. Entonces, esos espacios, por ejemplo, empiezan a ser llenados también por personas que vienen desde el extranjero. Cuando uno empieza a mirar, por ejemplo, a recorrer lugares donde hay tecnología, como el Centro Empresarial La Guerrera, allí pues están afincadas unas empresas indias y empieza uno a ver un montón de desarrolladores de software indios que empiezan a llegar a Colombia y a acopar esos espacios que nosotros estamos dejando. Y ellos tienen la ventaja de que hablan inglés perfectamente. Entonces, hay cosas que nosotros todavía no hemos podido como superar, pero que entonces tenemos de alguna manera que empezar a buscar solucionarlos. Pero ¿cómo nos paramos desde este momento, desde esta ciudad, para mirar al mundo y digamos articularnos a ese mundo, a ese orden social que hay hoy establecido? Y por eso el sentido de mi charla que va en el punto, digamos, de aclarar qué es el orden mundial. El orden social es un sistema de instituciones, marcos e interacciones relativamente persistente, capaz de continuar reproduciéndose por sí mismo. Aquí yo tengo esta imagen de una de las calles de Medellín, puntualmente pues es la calle que está al lado de la Iglesia de la Candelaria. Al fondo alcanzan a ver la calle, digamos, la carrera Junín, ¿sí? Y miremos aquí el flujo de personas que están caminando, ¿sí? Yo no sé en este momento cuál es el punto de orden social que tenemos en nuestra ciudad, en nuestro país, pero hay una cantidad de necesidades, hay gente que quiere comerciar, que necesita de un montón de cosas, de que necesita pues intercambiar bienes y servicios. Y pues digamos que nosotros estamos transitando hacia unas nuevas formas de mercadear, ¿cierto? Estamos aquí pues con una calle llena de comercio, llena de vida, efervescencia, ¿sí? Pero ya pues la tecnología empieza a brindarnos unos espacios virtuales donde vamos a poder también llegar y negociar. Tenemos que empezar como sociedad a estar, digamos, acorde, a punto con esas necesidades mercantiles. Por eso Medellín, que se muestra como una ciudad innovadora, empieza a ser elegida, ¿cierto? Por, digamos, las grandes personas, grandes mentes en el mundo que saben para dónde van y quieren hacer un laboratorio social y escogen a Medellín como esa ciudad para hacer un laboratorio de la revolución 4.0, ¿cierto? Entonces, pero venga, nosotros estábamos preparados para entrar en ese laboratorio social, en esa revolución 4.0, ¿qué estamos haciendo? Afortunadamente, por ejemplo, los estudiantes que hay aquí, la mayoría, pues están inmersos, están metidos en esa dinámica de la revolución 4.0, ¿sí? Ya nosotros, muchachos, dejamos de ser una parroquia, dejamos de ser esa ciudad intermedia, empezamos a estar vinculados, articulados a un mundo, ¿sí? Quiero que piensen estratégicamente. Cuando uno ve materias, por ejemplo, como geopolítica, como sociología, pues yo sé que los estudiantes generalmente la ven como esas materias de relleno, pero hay que ver esas materias, esas asignaturas como espacios donde podemos reflexionar y podemos complementar ese conocimiento técnico, porque es que no basta con saber HTML, CSS3, JavaScript, Node.js, Python, no basta con conocer esa tecnología, también tenemos que conocer la dinámica social, tenemos que conocer la geopolítica, tenemos que conocer la historia, tenemos que saber para dónde vamos con todo esto, ¿sí? Insisto, nosotros ya no somos una parroquia, nosotros empezamos a ser, a estar articulados en un mundo moderno, en un mundo contemporáneo, en un mundo donde, digamos, empiezan a haber unas reglas y empieza a haber un orden social, un orden mundial, y tenemos que ser conscientes de cómo nos insertamos en él. Hoy, Colombia hace parte de ese club de países ricos, hace parte de la OCTE, que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, son 35 países, los 35 países más ricos del mundo. Ustedes se preguntarán, ¿cómo así que nosotros somos considerados uno de los países más ricos? Sí, no es sino que ustedes vayan aquí, en particular en Medellín, vayan a esos centros comerciales, no solamente a ver la gente que está caminando, comprando, bajen a esos parqueaderos para que vean dinero allá parqueado, mucho dinero, ¿sí? Y carros que no son de baja gama. Ahí podemos empezar a observar cómo es la capacidad de adquisición que tiene una ciudad y un pueblo como este. Nosotros tenemos unos sistemas, digamos, de movilidad, que pues tenemos que empezar a pensar cómo la vamos a solucionar también y cómo vamos a contribuir a esa movilidad, pero igual tenemos uno de los sistemas de transporte más innovadores del mundo, ¿sí? Tenemos un desarrollo, un crecimiento, una infraestructura que nos hace sentir orgullosos, pero no solamente la ciudad es infraestructura, edificios, redes de comunicación, también es gente, son personas, somos una sociedad, ¿sí? Y entonces como personas, como humanidad, ¿cierto? ¿Cuál es esa nueva agenda que nos está marcando, digamos, las grandes potencias, los países que están desarrollados? Pero recuerden, nosotros hacemos parte ya de ese grupo de países ricos, y entonces, ¿cuáles son esas preocupaciones que debemos tener, sí? ¿Cómo vamos a manejar esa tecnología? ¿Cómo nos vamos a acercar a ella? ¿Sí? Hay una, esa imagen, esa imagen que tengo aquí, donde Dios crea a Adán, ¿sí? Pero Adán empieza como ser humano a crear la tecnología, a crear una cantidad de inteligencias que hoy son los que están marcando como todo este, todo este proceso, ¿sí? No podemos dejarnos embolatar a través, digamos, de mensajes, de los medios de comunicación que en alguna medida nos quieren vender ciertas ideas, ¿sí? Aquí tengo una imagen donde está Superman y Les Luthor. Nosotros, a nosotros siempre nos han vendido la imagen de, bueno, de amigos y enemigos, y cuáles son esos nuevos enemigos, ¿sí? En algún momento, cuando en el mundo existía la Guerra Fría, que era pues esa guerra que había entre Estados Unidos y Rusia, eran los años 85, los años finales de los años 85, 1989 más o menos, se acaba la Unión Soviética, se acaba la Guerra Fría. O sea, Estados Unidos gana por W la guerra, es como si Superman hubiese quedado sin Les Luthor y entonces empieza a aparecer, bueno, ¿y quiénes son esos? Entonces, ¿quién va a ser ese enemigo? Porque es que, como les decía al principio, una de las preocupaciones que tiene el hombre ha sido la guerra, ¿sí? Y entonces, ¿quién es ese nuevo enemigo? ¿Sí? Eso es parte como de lo que nos han querido vender, pero nosotros tenemos que trascender eso. Hemos estado viviendo durante mucho tiempo sin enemigos, porque esa Guerra Fría terminó. Inclusive al final del siglo XX, principios del siglo XXI, nos vendieron pues como el terrorismo islámico, que parecía como si hubiese desplazado lo que se tenía establecido, pero para nosotros, pues digamos, ese terrorismo islámico estaba por ahí en otras regiones. Pero yo no quiero que piensen en temas del terrorismo islámico, no quiero que piensen en esos aspectos, quiero que abran la mente, porque es que hay un montón de aspectos que ya no son tan lejanos, ¿sí? Empezamos a tener relaciones con el mundo musulmán, el mundo islámico, para no hablar desde lo religioso, sino miremos lo que está pasando hoy en la economía local con la intencionalidad que se tiene por parte pues de empresas que están afincadas en Dubái, que quieren comprar y entrar al mercado colombiano comprando pues inicialmente acciones de Nutresa, de Sudamericana, de Bancolombia, ¿sí? De lo que es conocido como el sindicato antioqueño. O sea, grupos que quieren entrar a participar y que quieren, digamos, no adueñarse, sino hacer, digamos, colaboración económica con nosotros. Decía el año pasado el príncipe de Dubái que quería invertir en Colombia 35 mil millones de dólares. Yo no sé, eso a mí no me cabe en la cabeza, pues ese numerito no me cabe en la cabeza, pero lo que quiero decirles es que tenemos que estar preparados para esos nuevos socios que empiezan a llegar a esta región y cómo vamos a hacer para entendernos con ellos, para entender sus dinámicas, sus lógicas, ¿sí? ¿Qué es entonces esta sociedad en la que empezamos a estar? O sea, no solamente esta sociedad de Medellín, es la sociedad del mundo, ¿sí? La sociedad, pues digamos, viene de la palabra socios que es persona. Entonces, una sociedad está conformada por personas, personas naturales, ¿sí? Cuando uno habla de personas naturales, pues digamos, estoy yo, están cada uno de ustedes y hacemos sociedad cuando, inclusive, nos establecemos en una relación conyugal, ¿cierto? Por eso hablamos de sociedades conyugales. Hay unas personas que dicen, yo no me quiero casar, pero hace 10 años que están conviviendo con una pareja. Es una sociedad de hecho, ¿sí? Y también, pues bueno, adicionales a esas personas jurídicas, perdón, naturales que tienen deberes y derechos, también hay un montón de sociedades jurídicas que también tienen, igual que una persona natural, deberes y derechos. Aquí puse unas sociedades jurídicas, unas personas jurídicas que, digamos, a los que ustedes de pronto también quieren pertenecer. O dígame, ¿quién no quisiera trabajar en Google? ¿Quién no quisiera trabajar en Meta, ¿cierto? En Microsoft, en Intel y así sucesivamente? Aquí hay un montón de marcas que empiezan a ustedes a reconocer y que no son ajenas y que son los proveedores y quienes les brindan insumos tecnológicos a las grandes empresas de nuestra ciudad, de nuestra región, ¿sí? Y estas empresas, estas sociedades empiezan a ser un mercado porque Medellín, por ejemplo, puntualmente y Colombia se ha convertido en un mercado atractivo de casi 50 millones de personas que están consumiendo. Entonces, no podemos ser ajenos a esa dinámica capitalista en la que nos estamos metiendo, ¿sí? No podemos satanizarla. Estamos viviendo en un capitalismo y ese capitalismo está moviendo mucho dinero, por lo menos aquí en la ciudad de Medellín. Entonces, con ese preámbulo que acabo de hacer, digamos, tratando de ubicarlos, ¿dónde están ustedes en esta ciudad, en este país? Pues empecemos a hablar de lo que es el orden mundial. Orden social es un concepto de las ciencias sociales que designa la estructura social entendida como mantenimiento de la jerarquía, las normas y las instituciones. Nosotros tenemos una constitución que nos permite mantener un orden social, ¿sí? Un acuerdo social que nosotros decidimos respetar, que está consignada en la constitución y que, digamos, declara unas jerarquías, unos poderes, el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder público, ¿cierto? Entonces, todas esas jerarquías establecen unas normas y hay una institucionalidad. El hecho de que usted esté en una universidad hace parte, reconoce que hay una institucionalidad y viene esa institucionalidad. Entonces, hoy, orden mundial es una expresión usada para referirse a un nuevo periodo de la historia. Esto lo planteó Woodward Wilson, un presidente de los Estados Unidos en 1913, ¿cierto? Y hablaba de lo que era ese orden mundial en un documento que él escribió para referirse cómo era la política estadounidense, cómo iba a ser para el siglo XX esa política y donde empezaba, pues, él a ver que Estados Unidos era un país que estaba en crecimiento y que necesitaba mercados y entonces no podían limitarse en esa economía. Entonces, había que entrar, tenían que entrar a Estados Unidos en ese mercado mundial y entonces él habla de que había necesidad de un nuevo orden. Pero entonces hay personas, sí, hay, digamos, algunos grupos que han pretendido mostrar que esto del nuevo orden mundial es la declaración de que hay pruebas de cambios drásticos en las ideologías políticas y en el equilibrio de los poderes en el mundo. O sea, que hay unos grupos, sí, personas que hablan de teorías conspirativas, que dicen que hay unos grupos que son los que, digamos, establecen las reglas y que establecen las directrices y cuáles deben ser las líneas y las agendas que deben trabajarse en el mundo. Algunos dicen que eso no es cierto, que, insisto, son teorías conspirativas. Pero bueno, yo quiero simplemente nombrarles dos, que son los Illuminati y los francomazones. Los Illuminati fue una sociedad secreta fundada en 1776. Luis, la promueve un jesuita que se llamaba Adam Wishap. Pero esa sociedad que fue secreta porque tenía unas normas para el ingreso, bueno, fueron muy perseguidos después. Ellos tenían la idea de que no debían acabarse con la monarquía y con instituciones jerárquicas como la iglesia, ¿cierto? Pero entonces ellos fueron perseguidos después esa sociedad que inició inicialmente con seis personas que hicieron unos juramentos, pues, de lealtad y de secreto. De todo lo que se tratara, eso llegó a tener tres mil personas. Y de eso se derivó después en los francomazones, que, pues, digamos, fue una institución de carácter filantrópico, simbólico, filosófico, filosófico, donde, pues, digamos, promovían la fraternidad, pero sobre todo un aspecto, la ilustración, el conocimiento, ¿sí? Entonces, pero ustedes dirán, y estas personas que, pues, fueron tan importantes, fueron tan importantes que sentaron las bases de los movimientos políticos, culturales y conspirativos que generaron, por ejemplo, la Revolución Francesa, que generaron la independencia de los Estados Unidos, que generaron la emancipación latinoamericana. O sea, todas las guerras de independencia que se vivieron en Latinoamérica fue producto de personas que eran francomazones. Para citarles simplemente algunos, y no quedarme allí, metido en este tema de la masonería, puedo mencionarles grandes masones como Voltaire, Jean-Luc Rousseau, que fueron los grandes filósofos de la Revolución Francesa, o en Estados Unidos, George Washington, o en Colombia, pues, para no ir muy lejos, Simón Bolívar, Francisco de Paula Santander, y muchos de los próceres de la independencia. Entonces, dígame si son sociedades que tienen influencia o no, pues, bueno, eso ya se lo dejamos a los expertos, pero simplemente quería mencionar estos dos grupos. Y, pues, siempre se ha reconocido como este símbolo del novus ordus seclorum, ¿cierto? Como ese símbolo de la masonería, de la, digamos, del nuevo orden mundial, y, pues, por algo estará de pronto en el billete de los Estados Unidos, ¿cierto? Que en 1935 ya hace parte de ese billete y que es el sello del tesoro de los Estados Unidos, ¿sí? Nosotros somos de signos y de símbolos. Ya, pues, tendrá que, coincidencia o no, pues, empezará, empezaremos a especular, pero ahí están las evidencias. Este es, de alguna manera, el símbolo, ¿cierto? Del ojo que todo lo ve, ese gran hermano, ese big brother que todo lo ve, ese, pues, digamos que también está relacionado con ese ojo de Dios que siempre está presente allí, viendo todo lo que hacemos, todo lo que pasa, ¿sí? Pero, entonces, aquí ya quiero entrar en materia con el tema del orden mundial. Nosotros, hasta este punto, pues, digamos que históricamente teníamos tres momentos. El momento de donde todo lo que pasaba alrededor de nosotros lo desconocíamos. No sabíamos por qué se daban los eclipses, no sabíamos por qué se enfermaba la gente, por qué se moría, ¿cierto? Todas esas situaciones que pasaban y que generaban terror y miedo, pues, buscábamos una explicación y, entonces, encontramos la explicación en deidades, en dioses. Y por eso, pues, entonces, fuimos gobernados durante muchos siglos por un teocentrismo. Luego, cuando vino el método científico y vino, pues, digamos, la creación del positivismo y de todo lo empírico. Y, entonces, empieza a ser un traslado de ese teocentrismo a un antropocentrismo donde el hombre era el centro de todo, ¿sí? Y así, pues, insisto, pues, se generó todo ese movimiento de la ilustración, del renacimiento, la ilustración posteriormente, insisto, y todo lo que se vino con ese periodo moderno que termina en esas dos bombas nucleares, pues, con todo el desarrollo tecnológico y de la ciencia, porque, pues, se primó o se privilegió todo ese desarrollo científico y tecnológico, ¿sí? Y ahora, pues, vivimos una contemporaneidad marcada por una, digamos, un desarrollo tecnológico, un desarrollo puntualmente o específicamente en las TIC, ¿cierto? En las ciencias de la computación, ¿sí? Y hoy, entonces, estamos enfrentados a un mundo donde, entonces, los, el centro de todo empiezan a ser los datos. Pero, ¿qué vamos a hacer con esos datos? Perdón, con esos datos. ¿Cómo los vamos a manejar, sí? Y aquí, pues, vienen algunas de las cosas que muchos de nosotros, los estudiantes, empiezan a ver, ¿sí? Las matemáticas, las probabilidades, y empieza a ver un montón de aspectos de ciencias básicas que, yo sé que siempre dicen los muchachos, ¿para qué nos enseñan tanta matemática? ¿Sí? Algún estudiante en algún momento me decía, profe, yo soy programador de Java, yo soy programador de Python, y tengo un amigo que trabaja en una empresa muy importante de desarrollo, eso fue aquí en Medellín, y es un animal para programar, y él me dice que él nunca ha visto una integral, una derivada implementada, pues, en sus programas. Y le pregunté yo, vení, ¿y dónde trabaja? Ah, trabaja en un banco, y decime qué es lo más, digamos, complicado que hace a nivel de matemático. Sumas y restas, o sea, si yo llevo plata al banco, la guardo en una cuenta, la sumo, y si la saco, pues, la retiro. Ahí se acabaron las matemáticas. Ahí no va a necesitar, por ejemplo, pues, por lo menos en lo misional, no va a necesitar aplicar derivadas integrales. Quizás sí, de pronto, ya quiere llevar y empezar a analizar cómo es el mercado de capitales, cómo es el mercado, digamos, de inversiones, pues, ya ahí sí, de pronto, tendrá que hacer derivadas o integrales para mirar, hacer proyecciones. Pero, mientras tanto, en lo del día a día, en lo transaccional, no necesitará hacer eso. Pero, y si esa persona trabaja en una empresa, por ejemplo, que tiene que determinar las geoposiciones, digamos, de satélites, no necesitará saber que la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. No tendrá que saber que la derivada del espacio con respecto al tiempo es la velocidad. Y otros aspectos, también conceptos físicos y matemáticos. Sí, entonces, hoy tenemos un montón de materias que tenemos aversión que no las queremos como integrar a nuestro día a día, pero que empieza hoy, muchachos, a marcar el día a día del nuevo orden mundial. Yung Chul Han, que es un filósofo surcoreano, dice, el Big Data, y empieza a aparecer palabras que para ustedes ya se empiezan a ser familiares, el Big Data. Hace irrelevante el pensamiento, porque si todo es numerable, todo es igual. ¿Cómo así, profe? Yo no entiendo esto. Mire, cuando yo llevo los datos, ¿qué necesito hacer con los datos para llevarlos a un computador? Digitalizarlos. Digitalizarlos no quiere decir que los lleve al computador. Digitalizarlos es que quiere decir que los estoy representando en unos y ceros. Entonces, estoy queriendo llevar en una gran bodega de datos, datos de todo el mundo que representan de alguna manera el pensamiento de esas personas y que ese pensamiento empieza a llevarse a unos y ceros y entonces cuando uno empieza a ver una cadena de 64 bits o cuando uno empieza a ver a un terabyte, un petabyte, eso pues es una cantidad de números, de unos y ceros y entonces todo se va volviendo igual y eso es lo que de alguna manera encierra esta frase. El Big Data hace irrelevante el pensamiento, porque si todo es numerable, todo es igual. Yu Chung Han es un escritor, un filósofo que ha planteado aspectos como lo que ven ustedes aquí, la sociedad del cansancio. Somos una sociedad que tiene un exceso de positividad, donde hay un montón de enfermedades que empezaron a ser enfermedades neuronales, infartos del alma. Si anteriormente teníamos enfermedades infecciosas, bacterianas, ahora ya son todas enfermedades de la mente, trastorno de límite de personalidad, depresión, trastorno por déficit de atención, por hiperactividad. Una cantidad de enfermedades que han aparecido, pero que tienen que ver con la psiqui, con el, con supuestamente pues como con ese espíritu que hay con ese pensamiento y el cuerpo entonces empieza a tener una agonía, ¿cierto? Porque en esta sociedad del rendimiento el cuerpo es simplemente sexualizado, un objeto consumible. Miremos por ejemplo a Rihanna ahí en esa foto, ¿sí? En una pose muy sensual, pero miremos a las otras, disculpen la expresión, feminazis o de pronto manifestantes que muestran sus pechos y entonces nosotros nos escandalizamos y eso no provoca nada. ¿Por qué? Porque simplemente están protestando, no es, no es tan generando un, digamos, mercado, no están generando deseo, es criticable y desechable en todos sus formatos, ¿cierto? Y entonces nos hemos vuelto también, dice Yuchul Han, que la sociedad se ha vuelto transparente, positiva, anhela los me gusta, yo me tomo una foto y siempre voy y busco cuántos, cuántos likes tiene, ya no nos, inclusive no hay en, en meta, en YouTube, han, han, desactivado los no me gusta porque es que eso no vende, solamente vende los me gusta, anula todos los indicios de negatividad, hay un panóptico tecnológico que vigila en redes sociales y, y busca que se visibilice y haya una transparencia de, de todo el mundo de lo que piensa, que se vuelve hasta grosero porque podemos decir lo que queramos y no nos importa quién es, a quién les estamos diciendo porque finalmente estamos viendo como espejos de un yo, de, de, de lo que soy, ¿cierto? Pero, anulamos la otra, anulamos al otro que está en mi, aquí próximo a mí, ¿sí? Solamente estamos inmersos y para nosotros solamente tiene vida lo que hay en esos, en esos dispositivos. Y aquí entonces llega, o sea, miremos lo que está empezando a pasar con la tecnología y llega este señor que se llama Yuval Noah Harari, ¿cierto? Y escribe, se escribe tres libros, uno es de animales a dioses, otro es Homo Deus, una breve historia del mañana y veintiún lecciones para el siglo veintiuno. Y empieza este señor a plantear o hacer unos pensamientos o hacer unas reflexiones más bien que empiezan a, a poner, digamos, no en jaque, pero sí empiezan a llamar la atención de grandes líderes del mundo. Y empieza en ese libro de, en este libro de Homo Deus a hablar del dataísmo y a hablar del dataísmo como un culto, como una religión que identifica los datos y pone la información por sobre todas las cosas. Recordemos lo que les decía ahora, el hombre a través del miedo pues llevó a Dios al centro de todo porque era el que le daba respuesta y explicaba todo lo que pasaba. Cuando empezamos a darnos cuenta de todo, el hombre se empieza a centrar o a estar ahí en el centro del todo. Pero hoy por hoy los datos, la tecnología, las big datas empiezan a ser relevantes y a valer y a tener un precio y a tener un costo y a generar valor para muchos. y eso empieza a tener una relevancia para el mundo. Aquí pueden, por ejemplo, en esta imagen ver a Yuval Noah Harari sentado con nada más y nada menos que Mark Zuckerberg. Y Bill Gates también empezó a hablar de estos libros y por ejemplo Barack Obama también empezó a hablar y a recomendar la lectura. Y este señor se convierte, se ha vuelto últimamente junto con Bill Chung Han, uno de las personas que se vuelve un referente para reflexionar alrededor del papel que hace o que tiene la tecnología en el relacionamiento social. Nosotros si somos usuarios de la tecnología pues tenemos que pensar muchachos sinceramente y necesariamente en el para qué estamos usando la tecnología. No podemos pensar que nosotros somos unas personas que vamos a manejar lenguajes de programación solamente para producir formularios que vamos a llenar para llevar a unas bases de datos que vamos a volvernos expertos en el frontend y en el backend. No, tenemos que ir más allá. ¿Qué es lo que va a pasar y qué es lo que está pasando con los datos? ¿Cómo está transformando la información? ¿Cómo está transformando el mundo? Hoy, por ejemplo, yo no sé si alguno leyó noticias o vio al periódico pero hoy Elon Musk este señor que ven ahí Yuval Noah Harari y otros grandes líderes de dueños de empresas como Gmail ¿cierto? Bill Meemobilegate hoy, hoy sacaron un comunicado pidiéndole a los que están haciendo el chat de PT que hagan una pausa hagan una pausa de seis meses para poder que el mundo se prepare para esa transformación y el uso de la inteligencia artificial porque están viendo unos riesgos muy grandes allí ¿sí? Yo no quiero decirles a ustedes que hay que tener miedo yo soy un un defensor del desarrollo de la tecnología de yo soy un precursor o un precursor no soy un un alentador de ese ciberprometeo el prometeo fue ese dios que le entregó el hombre el fuego para su desarrollo como ser humano ¿sí? ahí ahí empiezan a aparecer una cantidad de aspectos de reflexiones que yo quisiera pues aquí resaltar algunas de las que he encontrado en el libro cuando me lo leí Homo Deus que para mí fue pues muy revelador donde él donde Yuval pues habla del humanismo que es ahora dominante pero él lo cuestiona es ahora dominante ¿sí? y habla del humanismo como una forma de religión que adora a la humanidad en lugar de Dios y él dice que puede que tenga los días contados ese humanismo la religión dominante al final del siglo XXI quizás se centre en el Big Data y que puede ser que esté surgiendo ya en el Silicon Valley ¿sí? y empiezan a haber noticias alrededor del Silicon Valley que empiezan a ser importantes para nosotros o si no pregúntese qué pasó hace 15 días allá en el Silicon Valley ¿sí? que se volvió una noticia pues mundial se quebró el Silicon Valley Bank ¿sí? sin embargo ayer lo compraron 120 mil millones de dólares a mí no me cabe tampoco el número en la cabeza pero eso más o menos costó ese banco que compró otro banco de los Estados Unidos ¿sí? pero algo está pasando allá en el Silicon Valley y mire ¿por qué queremos hablar? y para quienes no conozcan el Silicon Valley es el valle del desarrollo del software y yo les decía ahorita Medellín se quiere convertir en el valle del software pero entonces ¿qué tenemos que hacer para convertirnos en el Silicon Valley colombiano antioqueño ¿sí? pero bueno sigamos con Yuval aquí hablando de Homo Deus él dice que los los organismos no son sino algoritmos y miren la comparación que hace algoritmos el miedo es un algoritmo todo lo que hacemos la procreación es un algoritmo yo hace poco le preguntaba a unos estudiantes perdón a unos estudiantes que si el sexo se había hecho para placer pero no entienden que el sexo no es para el placer no es para el placer es hace parte de un algoritmo superior un algoritmo que nos permite mantener y preservar la especie eso es tan rico que lo pusieron en unas partes tan buenas y tan chéveres tan ricas que la gente quiere replicar y repetir eso pero eso es una cuestión que la genética que digamos el algoritmo de la vida ha hecho para que esto pueda para que nosotros como seres humanos podamos preservar o sea que podamos no nos extingamos entonces esos organismos que no son sino algoritmos y por lo tanto pudiera suceder que en un mundo en el que el paradigma dominante sea el dataismo el homo sapiens pierda su preeminencia profe no entiendo eso como así miren hoy los los computadores las máquinas las inteligencias artificiales están llegando a un punto de desarrollo que y esa es la gran expectativa que se tiene y ese es en alguna medida el gran miedo las máquinas las inteligencias artificiales van a llegar en unos años a darse cuenta de que son máquinas en este momento el ser humano es el único ser de la naturaleza que se da cuenta de que es de que es un ser humano el león no sabe que es león el águila no sabe que es águila el ser humano si sabe que es hombre y que piensa y que puede hacer un manejo de un montón de cosas por eso muchos dicen no quiero tener hijos no quiero quiero viajar no quiero estar en hay una cantidad de situaciones racionales que se piensan de su ser y quieren hacer algo con su ser cierto pero es el único ser de la naturaleza sin embargo hoy se siente amenazado porque resulta que los computadores resulta que las máquinas resulta que esos robots esas inteligencias artificiales están también empezando a ser conscientes de ellas y entonces el homo sapien va a perder su importancia tendemos a pensar que los datos son una herramienta al servicio del hombre pero en realidad somos los hombres los que nos estamos poniendo al servicio de los datos muchachos en este libro decía yo ahorita hambrunas plagas y guerras fueron las constantes de la historia hasta el siglo XXI la tecnología nos abre la posibilidad de un futuro próximo de vivir en felices en la abundancia vencer a la muerte porque eso es lo que ha estado buscando el hombre con el desarrollo de la tecnología no volverse ni mortales conseguir la mortalidad reemplazar esos órganos esas cosas que nos fallan y reemplazarlas con órganos buenos que seamos capaces de imprimir por ejemplo órganos en una impresora de 3D donde la tinta sea células madre y que podamos reemplazar el corazón que está fallando el riñón que está fallando cualquier órgano que esté fallando para poder lograr conseguir la amortalidad y entonces en esa medida darnos un poder igual si no superior al de los dioses de la mitología antigua muchachos hace 70 mil años hubo una revolución cognitiva cuando el hombre empezó a pensar a darse cuenta de lo que había a su alrededor ¿sí? hoy pues posible es posible que estemos a portas de una segunda revolución cognitiva Yuval Noah Haradi dice que tras la revolución cognitiva hace unos 70 mil años y con el lenguaje fictivo que permitió la colaboración a gran escala los seres humanos crearon en esa realidad intersubjetiva profe no entiendo eso de realidad intersubjetiva que cosa tan rara y realidad intersubjetiva es todo lo que nos hemos inventado la iglesia la religión el dinero una cantidad de cosas que físicamente no existen pero que hacen parte y que son reales para nosotros ¿sí? y de eso reciben imperios religiones dinero él dice Yuval Noah Haradi dice que desacoplar la inteligencia y conciencia con los avances de la inteligencia artificial la humanidad pudiera estar a las vísperas de una segunda revolución cognitiva mire realidad intersubjetiva un billete un papelito tenemos fe en ese billetico ¿sí? con ese billetico podemos ir y comprar un montón de cosas pero mire hoy tenemos este billetico pero ¿cuántos no tenemos fe en un numerito en un computador y queremos que ese numerito en ese computador que pertenece a ese computador a un banco ese numerito no se modifique que si le sumamos que sume ahí ese numerito en el computador y que yo lo pueda ver a través del celular a través de mi app pueda ver ese numerito ahí y que crece ¿cierto? entonces mire estamos teniendo fe en un dato en unos bits de un computador y pensemos por ejemplo en esta nueva tecnología que está surgiendo con las criptomonedas ¿sí? realidades intersubjetivas yo no sé cuántas personas tendrán la idea de que es finalmente una criptomoneda es un un problema que se resuelve a través de un algoritmo y una vez resuelto ese problema ese problema se vuelve de propiedad de quien lo puede minar y nadie más y el sistema garantiza que nadie más lo va a tener realidades intersubjetivas hoy son datos las criptomonedas son datos que están ahí en unos y ceros que se resuelven problemas que se resuelven con algoritmos redes neuronales que están permitiendo buscar esos problemas ya no se puede hacer frente a los petabytes de información por ello se pasa a confiar de algoritmos informáticos del chat GPT ya empezamos hay que ver a los estudiantes pegados de ese chat GPT para resolver algunos algunas consultas que ya nosotros los profesores estamos planteando ¿sí? no nos podemos rasgar las vestiduras perdón no nos podemos rasgar las vestiduras los profesores tenemos que empezar a pensar cómo hacerle frente no hacerle frente para rechazarlo sino cómo lo involucramos cómo lo lo nos lo metemos de alguna manera en nuestra didáctica y en nuestra pedagogía para que el ser humano pueda digamos potenciar otras cosas más creativas ¿sí? hoy el universo consiste en flujos de datos y las matemáticas muchachos tanto que las aborrecemos se aplican a los algoritmos bioquímicos y electrónicos la economía en particular es un sistema de procesamiento de datos y mire en ese tema de lo económico según el dataísmo por ejemplo y esto lo plantea Yuval Noah Harari el capitalismo lo define como un procesador de datos distribuido y al comunismo un procesador de datos centralizado ¿sí? en el comunismo los flujos de información deben pasar de un centro para tomar decisiones y con tanta información se vuelve lento para su dinámica y necesidad por eso Harari dice que el capitalismo va a ser esa forma que va finalmente a triunfar digamos sobre todos los otros sistemas sociales ¿cierto? entonces no podemos olvidarnos de eso o sea algunos lo criticarán ¿sí? como decía yo ahorita Medellín está considerada como una ciudad donde es muy próspera y hay mucho dinero y Colombia está dentro de ese grupo de países ricos ustedes no ven la plata o sea quizás no la ven porque es que lo que sí abunda aquí en Colombia además de la plata es la inequidad lamentablemente ¿cierto? la inequidad si este mundo si esta ciudad este país fuera un poco más equitativo entonces pudiéramos pues como todos tener las mismas oportunidades de acceder a un montón de recursos ¿sí? pero no podemos satanizar el capitalismo como de esa forma que nos va a posibilitar hacer muchas cosas el dataísmo coincide entonces la historia como un proceso de mejora de la eficiencia de este sistema y entonces habla de cuatro métodos y enseguida les voy a comentar pues de algunas de las evidencias aumento y grávesen estas cuatro cositas que les estoy planteando acá aumento del número de procesadores aumento de la variedad de procesadores aumento aumento del número de conexiones entre procesadores y aumento de la libertad de movimientos a lo largo de las conexiones existentes ¿cierto? entonces mire eso es un proceso de mejora de la eficiencia del sistema que tenemos hoy por hoy ¿sí? ahorita insisto les muestro evidencias de esto que estoy mencionando entonces mire el valor supremo de la religión dataísta es el flujo de información ¿sí? si la vida es el movimiento de información y si creemos que la vida es buena de ahí se infiere que debemos entonces difundir y profundizar el flujo de información en el universo entonces insisto evidencias hechos y datos mire cuántos cuántos dispositivos habrán conectados alrededor de nosotros piense en cada uno de ustedes cuántos dispositivos pueden tener alrededor de usted usted tiene usted tiene un computador tiene un un celular tiene un smart tv en la casa y empieza a tener otros dispositivos que hacen parte de lo que se conoce hoy como computación ubicua ¿cierto? cuando empezamos a hablar de casas domóticas y empezamos a utilizar un montón de tecnologías que están alrededor de nosotros hoy se contabiliza que hay 22 mil millones de dispositivos conectados a internet y sin frenos y cuántos habrá en unos años sistemas de información que nos permiten hacer un montón de cosas el año pasado estuve en Europa estuve en una en Madrid y fui a un hotel créanme que solamente necesité tener mi correo electrónico abierto porque no habían porteros no hubo una persona que me recibiera la recepción con el correo electrónico simplemente le ingresé o sea le di un botoncito el correo decía hunda aquí en este botón para abrir la puerta de entrada hunda en este botón para entrar a la puerta o para abrir la puerta de su cuarto oprima este botón para generar la factura oprima este botón para poder que le envíen para que le digamos hagamos check out ¿sí? todo y no había nadie no y eran una cantidad de dispositivos conectados entre sí a la internet ¿sí? lo único que yo hacía fuerza era que tuviera batería en mi celular permanentemente y esto está creciendo insisto sin freno dice la segunda entonces mire estamos hablando la primera que era número de procesadores y conexiones 22 mil millones de dispositivos y mire que somos cuántas personas en el mundo somos alrededor de 7 mil 500 millones de personas en el mundo o sea que tenemos casi tres dispositivos por persona ¿sí? listo variedad de procesadores listo tenemos unos procesadores digitales pero empiezan a aparecer los procesadores cuánticos el computador cuántico de google que se llama el sidecam ¿cierto? pudo resolver un problema en 200 segundos cuando un computador digital el más potente que se tuviera en este momento podía desarrollar el mismo problema la solución la encontraran 10 mil años y google pudo hacerlo en 200 segundos y bm a los días también lo hizo y se demoró 2.5 días y dieron que tenían que seguir trabajando y así sucesivamente hoy por hoy hay un montón de computadores cuánticos procesadores y yo no sé si ustedes profesionales de las áreas de tecnología que van a liderar las áreas de tecnología de las empresas en esta ciudad y en Colombia y en el mundo si ustedes saben qué es lo que es un computador cuántico y cómo funciona Q-System-One que es el computador cuántico de IBM cierto mire conceptos básicos aquí simplemente para que usted la tenga como en la mente los cuatro principios de los conceptos de la mecánica cuántica y así preguntan mire ahí tengo los cuatro principios y así ustedes se preguntan pero para qué nos dan física hombre para qué nos dan química para qué nos dan matemáticas probabilidades o sea tenemos un montón de ciencias básicas que le van a permitir entender estos principios mire les voy a plantear unos simplemente algunos aquí de el principio de incertidumbre que yo pues que que es una es un principio que le que tiene que ver con la posición y la velocidad de las partículas y mire yo aquí dije partículas yo no sé si ustedes se han imaginado qué es una partícula cómo es una partícula cómo se ve algunos dirán eso es como un granito de azúcar o como un granito de arena sí y realmente no es así yo los invito a que busquen una foto de una partícula cómo se ve para que para que no la pensemos no la imaginemos como como la veíamos por ejemplo en el colegio que era con dos copores pegados con un pitillo no cierto y que entonces qué pasa con la posición y la velocidad de una partícula es imposible realizar una medida sobre un sistema sin que este sufra una perturbación la superposición de estados hoy tenemos en un bit un uno o un cero en la superposición de estados de los computadores cuánticos estará un uno y cero al mismo tiempo yo no entiendo eso como así muerto y vivo al mismo tiempo no entiendo no me cabe eso en la cabeza también hablamos del entrelazado cuántico yo lo llamo el problema de la abuela coco cierto para los que vieron la película o sea lo que pase aquí le pasa al abuelo por allá o al papá de coco en el más allá cierto eso tiene que ver con la paradoja de que las propiedades de las partículas entrelazadas están relacionadas y algo que es importante es la coherencia de estado que es lo que da pie a los multiuniversos cierto o si no mire pues todo el cine afortunadamente nos ayuda a comprender un poquitico todos estos fenómenos de la mecánica cuántica en ese sentido el cine pues es un mecanismo un dispositivo que nos ayuda a entender un montón de tramados de pues en este caso por ejemplo físico mire simplemente para voy a aquí hablarles de lo que es el principio de incertidumbre algunos estarán viendo aquí esta imagen que están viendo ahí pues unos dirán un cuadrado un rombo cierto que ven aquí ah un círculo un óvalo cierto yo pregunto esto que es un rombo es lo mismo que esto que es un círculo cierto y este cilindro y este cilindro será lo mismo que un óvalo y que un cuadrado pues resulta que en el mundo cuántico ese sí es posible de manera que si yo determino por ejemplo que eso era un círculo pues perdí la otra parte que era un rombo y un cilindro por eso usted no puede determinar si es un cuadrado o si es un círculo porque entonces el hecho de terminar una de las propiedades pierde la otra esto se llama principio de incertidumbre la superposición de datos tiene que ver con el gato de Strödinger cierto que el gato está vivo y muerto al mismo tiempo pero mientras usted no vea el contenido de la caja si usted ve el contenido de la caja pues entra en este principio de incertidumbre que se rompe por eso usted no puede determinar la posición o la velocidad cierto usted no puede ver el contenido de la caja porque en este caso la física cuántica me habla de la superposición de estados o sea uno y cero al mismo tiempo cierto y el entrelazado cuántico pues ya le dije que lo que pase aquí en este mundo terrenal pues también pasará en el otro mundo pues que yo no sé dónde estará ese otro mundo porque este mundo lamentablemente para mí es de tres dimensiones y yo no puedo ver las otras n dimensiones en que está que puede estar conformado este mundo y el mismo el mismo toda esta física o mecánica cuántica pues nos habla de la decoherencia de estado que mientras no veamos y se mantenga todo ese sistema pues el gato estará vivo y muerto pero si en algún momento tratamos de hacer una reducción de los estados pues podremos solamente ver un estado del universo por eso mientras haya decoherencia de estados podrán existir posiblemente universos paralelos miremos libertad de movimientos que es la otra lo otro que plantea el dataismo la libertad de movimientos pues hoy las los bitcoin es una de las de las formas de comerciar en el mundo que curioso miremos quiénes son los que están utilizando los bitcoin y que están permitiéndosele hacer mercado comerciar con o sea comerciar con bitcoin si nosotros no es que no podamos estar metidos en esa en el bitcoin simplemente que todavía estamos haciendo o hacemos parte de una economía muy controlada porque no tenemos todavía esa capacidad de de digamos de tener libertad de movimiento pero el bitcoin es el ejemplo el ejemplo concreto de lo que es la libertad del movimiento si donde se está haciendo por ejemplo minería de criptomonedas de bitcoin mire los países del del norte si yo no sé pues yo pensaría pensaría que de pronto el clima cierto que necesitan estas máquinas para poder producir estas este minado de de criptomonedas que los computadores de hoy necesitan pues tener o trabajar a unas temperaturas bajas porque para que no se dañen esas esas máquinas y pueden tener unos buenos desempeños pero miremos pues donde están los otros países que que tienen esas esa minería de criptomonedas si hoy por ejemplo las redes neuronales nos están permitiendo entonces por ejemplo mirar cosas más allá de a 55 millones de años luz por ejemplo como esta imagen que no es una foto es una gráfica de lo que es el la primera digamos evidencia de la existencia de un agujero negro negro en nuestra galaxia si entonces miremos que la el dataísmo así como pues planteado metafóricamente como una religión pues también tiene unos mandamientos que se llaman que Ivanoá los plantea como mandamientos dataístas dice maximizar el flujo de datos conectándose cada vez más a medios y produciendo y consumiendo cada vez más información eso es lo que están buscando todas estas empresas de tecnología necesitamos más información necesitamos más datos necesitamos que los televisores escuchen a la gente que está y todo lo que hay alrededor necesitamos hablar y que los celulares estén escuchando lo que nosotros estamos diciendo si muchos se dan cuenta cuando es cuando dicen algo y al momentico el google el facebook cierto les está sacando información relacionada con lo que estaban hablando cierto porque necesitamos que esos flujos de información nos produzcan elementos hacia el consumo que brinden más información a quienes están trabajando con esos con esos datos conectarlo todo al sistema cierto incluyendo a los herejes que no quieren ser conectados porque hay gente que dice yo no quiero usar celulares yo no quiero utilizar esos juegos cierto yo no quiero utilizar las redes yo quiero estar por fuera de todo ese sistema no quiero estar conectado y entonces estos son considerados como unos herejes y todo conectado significa que más que solo los humanos significa todas las cosas y entonces ahí es donde empieza a aparecer todo lo que es internet de las cosas las máquinas conectadas entre sí ofreciendo datos porque necesitamos ver cómo se comportan los sistemas mecánicos los sistemas físicos todo completamente todo la domótica cómo es el comportamiento del consumo energético cómo es el consumo de alimentos cómo es el consumo del dinero en que no lo estamos gastando cómo controlamos todo eso y así como hay unos mandamientos cierto también hay unos pecados que plantea Harari y es el pecado de bloquear el flujo el flujo de datos que es la muerte sino una situación en la que la información no fluye sí porque eso empieza a ser relevante solamente los datos empiezan a ser importantes la libertad de información es el mayor de todos los bienes cierto que todo fluya no lo podemos cortar no lo podemos coartar no lo podemos detener que la información fluya por eso hoy la noticia importante del mundo fue que Elon Musk y otros líderes de tecnología quieren detener el chat GPT para que les dé tiempo a los todos los sistemas de información de estar preparados para lo que se viene la inteligencia artificial será la base de la economía y más pronto que tarde cierto esto es será la base de y yo creo considero que esa carta ese temor de estos grandes genios de la tecnología que son los hombres más ricos del mundo lo que temen es que haya una inteligencia artificial que desborde el valor de la economía cierto que nosotros y que ellos no puedan controlarlo porque esas empresas que están produciendo esas inteligencias artificiales se van a volver muy importantes se van a volver más ricas que el mismo Gmail Microsoft y todas aquellas otras que no están metidas en ese ámbito de la inteligencia artificial el dataismo sostiene ahora que todas y cada una de tus palabras y actos forman parte del gran flujo de datos cuando yo hablo y comento cosas cierto cuando yo por ejemplo hablo mal de potencias extranjeras y quiero irme para allá y voy y pido la visa y me la niegan pues que es lo que está pasando o sea que te escucharon hablar mal y entonces te negaron la visa y entonces uno ve que la gente dice siempre buscando una disculpa es que eso de la visa es suerte si suerte cuando hablaste mal donde lo dijiste eso donde quedó donde lo escribiste en que red quedó porque eso queda para siempre los algoritmos te observan constantemente y les importa todo lo que haces y sientes y dices y escribes y todas las fotos que tú subas y todas las imágenes que te tomes todo eso le gusta cierto a estas a estos sistemas de inteligencia artificial para poder determinar caracterizar a través de redes neuronales digamos todo esto parece una locura yo a veces por ejemplo hago una abstracción aquí de lo que estoy diciendo yo parezco como si fuera como loco pero realmente pues digamos que puede que sí pero en este momento entiendo por la evidencia que ya he tenido a través de los años que esto está pasando hace unos años yo decía y le decía a mis estudiantes muchachos yo no sé a mí me parece que por ejemplo ese play 4 que tienen mis hijos todos los días a las 5 de la mañana se prende solito y hace como si estuviera transmitiendo información y después de 30 segundos se apaga nuevamente quién lo prende y qué es lo que prende y qué es lo que hace y qué es lo que está enviando cierto a los y lo mismo pensaba yo con el televisor yo de alguna manera nos están vigilando y están grabando cosas y están procesando esto en inteligencias en redes neuronales y cuando le contaba eso a los muchachos me decían ah profe usted está loco profe usted está paranoico cuando más o menos años 2015 2016 empezaron las noticias que algunos televisores tenían sistemas de grabación de lo que pasaba alrededor y eso se transmitía por wifi a unas redes a unos sistemas a unas bases de datos donde se hacía procesamiento de todo esto para digamos entre comillas espiar a la gente entonces te observan constantemente te observan estar desconectado del flujo de datos supone arriesgarse a perder el sentido mismo de la vida qué sentido tiene hacer o experimentar algo si nadie se entera y si no aporta algo al intercambio global de información durante el siglo XXI es probable que la frontera entre la historia y la biología se desvanezca porque las ficciones ideológicas describirán las cadenas de ADN los intereses políticos y económicos el clima la geografía de las montañas y ríos de paso al ciberespacio a medida que las ficciones humanas se traduzcan en códigos genéticos y electrónicos la realidad intersubjetiva engullirá por completo a la realidad objetiva el cambio de una visión del mundo homocéntrica a una data céntrica no será simplemente una revolución filosófica será una revolución práctica muchachos esto lo estamos viviendo hoy ya y ustedes son los protagonistas de esta época de esta era son las personas llamadas a entender y a liderar todos estos procesos a toda esta revolución y todas las revoluciones realmente importantes son prácticas por eso ustedes son del mundo de esto práctico las ideas únicamente cambian al mundo cuando cambian nuestro comportamiento si la humanidad está a las puertas de sustituir la selección natural con el diseño inteligente y a extender la vida desde el ámbito orgánico al inorgánico puede decirse que el algoritmo es el concepto más importante en nuestro mundo si queremos comprender nuestra vida y nuestro futuro debemos hacer todos los esfuerzos posibles por entender que es un algoritmo y como los algoritmos están conectados con las emociones muchachos ustedes son los expertos en el desarrollo de algoritmos en la programación orientada a objetos en la lógica difusa en la computación evolutiva hay una cantidad de paradigmas de programación de los cuales usted tendrá que volverse experto y yo no sé si ustedes han pensado si los computadores que vienen son los computadores cuánticos que ya inclusive la NASA acaba de comprar un computador que le costó 15 millones de dólares un computador cuántico se han puesto a pensar cómo serán las bases de datos cuánticas cómo serán los sistemas operativos cuánticos cómo serán esos lenguajes de programación y por ejemplo cómo son esos algoritmos de algoritmos cuánticos yo les doy un dato por ejemplo así para que simplemente lo anoten por ahí el algoritmo de Groove ese algoritmo va a dar mucho de qué hablar en los próximos años se darán cuenta el algoritmo de Groove ¿sí? el origen del concepto del Big Brother está basado entonces en una novela del siglo del siglo XX que se llamaba 1984 completamente recomendable para que lo lean de George Orwell aquí en este libro se habla de un ojo que observa y es capaz de castigar los movimientos de todos hoy estamos en este mundo de la observación de los panópticos virtuales de los panópticos digitales ¿cierto? hoy mire Medellín para volver otra vez a nuestro querido territorio hay más de 80 cámaras instaladas en Medellín que están detectando todos los movimientos para determinar digamos o para mantener en alguna medida la seguridad ¿sí? 80 cámaras instaladas con capacidad para hacer reconocimiento de patrones mire por ejemplo las 170 cámaras que están instaladas en el Ataneso Girardot donde están simplemente mirando a todos los hinchas de la a los sureños a los de la norte resistencia norte a oriental a occidental 170 cámaras que están vigilando permanentemente y que determinan y caracterizan a cada uno de los individuos que hay allí en el estadio 45 mil almas que pueden llegar a estar en un momento determinado y todas esas cámaras son capaces de determinar uno a uno quién está allí ¿cierto? ustedes se preguntarán por ejemplo cuando yo voy al aeropuerto hombre al aeropuerto cuando usted se baja en el parqueadero ya hay unas cámaras que detectan a usted facialmente y le hacen una caracterización y entonces hay 24 horas antes ya tiene toda la información de lo que es la persona que va a viajar eso hace parte digamos de todo esto que les estoy hablando o sea eso está pasando aquí en Medellín estamos en una cuarta revolución industrial en Medellín y ustedes son protagonistas de esa revolución yo todo esto que les estoy comentando no es para como generar un pánico generar algo pues como yo lo que estoy lo que busco es que usted sea consciente de lo que está pasando en una ciudad como esta que está inserta en un orden mundial si en un orden la era de la información no genera adictos lo que produce es muchos feligreses algunos fanáticos y uno que otro fundamentalista nuestra devoción a los datos tiene forma de religión y se llama dataismo a esa iglesia vamos todos muchas gracias por estar allí escuchando pues esta presentación hablé de una hora y diez minutos hora y cuarto entonces pues empiezo acá a estar atento pues como a los comentarios o a las preguntas que tengan para a partir de digamos de claro que sí Jorge buenas noches ¿cómo están? ¿me escucha bien? sí muy bien gracias bueno entonces en nuestro tablero de preguntas los estudiantes a lo largo de tu charla han venido escribiendo ¿cierto? las inquietudes que ellos han tenido entonces yo voy a arrancar a leerte las preguntas y pues vos posteriormente las las contestarías ¿cierto? hay muchas preguntas entonces vamos a mirar si alcanzamos todas dependiendo pues de tu disponibilidad ya vos me dirás pues hasta donde hasta donde alcanzaríamos ¿listo? claro y en la medida de lo que yo también pueda contestar de acuerdo como a lo que tenga pues como ahí en mi mente vale ok bueno entonces el tecnológico de Antioquia nos pregunta ¿se habla de una burbuja en esta área de tecnología por la gran cantidad de trabajo que hay actualmente? ¿en algún momento esta burbuja explotará o seguirá creciendo ya que la tecnología se actualiza diariamente? bueno mira yo esto de la burbuja digamos a diferencia de otros tipos de burbuja financiera inmobiliaria que ha pasado que de la que hemos tenido evidencia en otras latitudes que una vez explota pues viene a su tamaño real yo pienso que a diferencia de esas la nuestra es una burbuja que viene creciendo y pues digamos nos ha explotado a nosotros pero pero ha crecido en otras partes a ver me explico en el 2000 entre el 2012 y 2015 vino a la ciudad Kulepacar y dijo en su momento que iba a contratar alrededor de 3.500 ah perdón como entre 3.500 y 5.000 personas y pues digamos estuvieron acá contrataron en un inicio 1.500 personas pero después cuando fueron a empezar a buscar 500 empezaron a encontrarse que pues digamos que las condiciones que estaban buscando era que fueran bilingües y me acuerdo que yo era decano de la facultad de ingeniería en la Luis Amigo y llegaron allí pues diciéndome que necesitaban un montón de hojas de vida pero bilingües y cuando llegamos finalmente de todas las hojas posibles que llegaron solamente pudieron contratar 12 si 12 12 personas y y y lamentablemente pues ellos vieron que haciendo las proyecciones no iban nunca a lograr tener esas 5.000 personas que habían prometido aquí en Medellín que hicieron finalmente se fueron pero no porque hubiese explotado la burbuja se fueron porque lamentablemente tenían que ir a buscar dónde estaban los recursos entonces yo no creo que esta burbuja se reviente pues sigue creciendo yo me acuerdo hace unos años que decían estamos necesitando 30.000 ingenieros de software después dos años después estaban hablando de 50.000 sinceramente hace poco le escuché a alguien decir que se necesitaban 200.000 personas o sea que viene desde hace casi una década hablándose de esto y sigue creciendo no creo que entonces se vaya a reventar o sea que sea una burbuja o una especulación listo muchísimas gracias tenemos otra pregunta del Pascual Bravo que nos dice tienen en cuenta que la inteligencia artificial es capaz de realizar tareas múltiples que realiza el ser humano en un futuro puede ocurrir un gran aumento de desempleo yo no creo que tampoco porque entonces se surgirán nuevas formas de empleo ¿cierto? mire que estamos hablando se necesitan 200.000 200.000 ingenieros nada más estamos hablando de un solo de un solo oficio de una sola forma de empleo ¿sí? y que todavía no hemos podido lograr llenar va a haber un momento sinceramente lo creo de esta manera que los contadores necesitarán saber programación de computadores los médicos necesitarán yo fui profesor de la facultad de medicina y en algún momento yo pensé que el curso de informática que yo dictaba ya en la facultad se iba a acabar ¿sí? yo pensé que porque los estudiantes iban a llegar ahí con sabiendo informática y que porque los colegios ya iban a tener computadores iban a aprender a manejar computadores mire le estoy hablando de que eso fue en el año 1988 estamos en el año 2023 y yo todavía sigo siendo profesor de informática hoy por ejemplo todavía la gente los muchachos siguen teniendo dificultades para para digamos el manejo de la tecnología entonces vamos a tener que alfabetizar a las otras profesiones a los médicos a los abogados porque todas las profesiones van a necesitar de esa competencia entonces por el contrario yo creo que esto va a permitir va a facilitar o va a permitir más empleos lo que pasa es que van a ser unos empleos calificados y aquel que no esté inmerso metido en esta dinámica de los algoritmos y de las TIC pues necesariamente va a tener que estar por fuera listo Jorge muchísimas gracias tenemos otra pregunta del ITM que nos dice hasta qué punto la información se puede convertir en un arma de destrucción masiva para nosotros mismos cómo evitar o cómo adquirir una moralidad acorde para poder manejar la información de manera responsable qué pregunta tan importante mire no es que vaya a llegar a un punto donde la información pueda ser un arma de destrucción masiva eso no es como que sea una cosa que vaya a estar en el futuro mire esta semana por ejemplo a través de una inteligencia artificial que produce imágenes sacaron en Estados Unidos unas imágenes donde apresaban a Donald Trump y eso generó un poco de situaciones de desinformación tenemos que aprender a tener una etiqueta eso es un término que se tiene dentro del manejo de la información tenemos que tener una ética y una moralidad para el manejo de la información García Márquez decía una frase que me parece importante y eso yo creo que puede ser aplicable al tema de los datos él decía que no creo en lo que veo y en lo que me dicen nada no creo en lo que veo y en lo que me cuentan nada entonces la información mal manejada también nos puede llegar a desinformar en ese caso pues nosotros somos responsables de empezar a generar esa digamos esa cultura esa ética del manejo de la información nosotros tenemos que empezar a ser críticas a empezar a entender cuáles son las posibilidades que se tienen con la información no podemos ser ingenuos el que ingenuamente peca ingenuamente se condena entonces somos y miren todos los que estamos aquí que somos del área de sistemas somos los principales digamos los que estamos llamados a a hacer a estar alfabetizados muy bien en este en tema del manejo de la información y empezar a compartir eso con mucha gente listo muchísimas gracias tenemos otra pregunta del pascual bravo y nos dice cuáles serán los grandes riesgos para la humanidad derivados de la inteligencia artificial tiene otra pregunta allí también nos dice entonces el dataismo propende por conectarnos a la matrix cómo distinguir la información verdadera de la falsa cómo asegurar no ser controlados por la información a través de la inteligencia artificial sí tenemos que entrenarnos vamos a tener que entrenarnos para diferenciar digamos la información verdadera de la falsa lamentablemente pues vamos a tener que desarrollar mejor nuestros sentidos porque lamentablemente vamos a ser víctimas de la prueba de Turing cierto Turing lo decía vamos a o sea el día que una máquina logre engañar a un ser humano haciéndole creer que es otro humano pues estaremos hablando de que de que pudo digamos crecer o pudo darse una inteligencia artificial mente entonces riesgos todavía no hemos podido determinar como los riesgos yo creo que el principal riesgo es tener miedo de lo que podemos desarrollar con esto nosotros a nosotros siempre nos han vendido la idea de que desarrollar estas inteligencias artificiales nos expone a que esas inteligencias quieran acabar con la humanidad cierto que es lo que pasa por ejemplo como en películas como el Terminator y en Matrix y en otras cierto sin embargo yo pienso que al contrario si nosotros si esas máquinas logran llegar a desarrollar una inteligencia yo creo que ellas van a desarrollarse en el sentido de colaborar y de mejorar lo humano o sea si realmente se convierten en unas inteligencias que de pronto nos empiezan a ser diferentes a nosotros en el sentido del sentimiento el sentir si pues yo creo que en ese en ese sentido estas máquinas o estas inteligencias serán mejores que nosotros y que y que en esa en ese ser mejor pues entrarán a ser solidarios también y a querer mejorar y a resolver problemas cierto y mejorarán o nos enseñarán inclusive a nosotros a no ser tan mezquinos a veces tan egoístas y a digamos a mejorar en esos aspectos donde donde digamos siempre nos 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 aferramos y decimos es que erramos porque errar es de humanos entonces las máquinas quizás al no al no permitirse en ese elemento del error pues nos podrán ayudar y marcar el paso para que nosotros también seamos unos mejores seres seres en este caso seres humanos porque la pregunta ahí es qué es lo que nos hace esencialmente humanos cierto no es la ley del más fuerte cuál es esa ley del más humano donde empezamos a tener sentimientos cierto donde el amor por ejemplo estará ahí donde estará el miedo donde hay una cantidad de sentimientos que estarán ahí aflorando quizás las máquinas eso será lo que nos marque como diferencia de las inteligencias artificiales que quizás ellas no sientan a pesar de que sean conscientes del ser como si nosotros podemos sentir eso es lo que nos marcará la diferencia y que seguirá manteniendonos como humanos y listo muchas gracias Jorge tenemos otra pregunta del ITM y nos dice el establecimiento de órdenes mundiales tiene alguna relación con las revoluciones industriales que se han presentado en el mundo me surge la duda porque si mira bien actualmente nos encontramos entre la cuarta y la quinta revolución industrial las cuales están basadas en el uso de tecnología y si nos fijamos bien los datos tienen gran importancia en la actualidad si las revoluciones las revoluciones definitivamente han marcado o están ligadas a pues a estas a los desarrollos la revolución industrial como desarrollo tecnológico es una consecuencia de lo que el hombre empezó a entender en la ciencia en la medida en que pudo darle sentido a la ciencia a la información que iba observando pues pudo hacer aplicación de ella y entonces esto derivó en una eficiencia de un montón de cuestiones de procesos etcétera la revolución francesa que es la digamos la esa ese momento de la humanidad donde donde dejamos de endiosar a un a un rey cierto porque ahí va en contra de la monarquía en ese momento digamos el hombre empieza a pensar en la libertad y a pensar en una cantidad de elementos que eran importantes para el ser humano como cierto como la justicia la libertad la igualdad la fraternidad entonces el hecho de que empezáramos a pensar de esa manera pues empezó a desarrollar otros aspectos de la ciencia de las ciencias humanas de las ciencias exactas que derivaron finalmente en todo ese progreso que que pues lo pues lamentablemente lo manejamos mal en un principio entonces esta revolución 4.0 esta revolución 5.0 necesariamente tendrá que también hacer unos cambios drásticos socialmente pues tendrá unos impactos que espero sean positivos pero eso será en la medida en que nosotros también seamos capaces de comprender el impacto de todo esto a futuro listo muchísimas gracias otra pregunta Jorge del colegio mayor de Antioquia nos dice en Medellín hay un desarrollo económico y político con una gran adquisición pero esto se ve más en el sur de la ciudad se ve una gran brecha social tan alta en la parte norte de la ciudad donde el 70% de la población tienen grandes necesidades que debemos de hacer para que esa brecha no sea tan marcada somos el valle del software y la innovación pero hace falta más en esas brechas sociales para que sea una sociedad equilibrada económicamente si mire yo le digo una cosa me parece tan interesante esa pregunta yo soy de Copacabana yo viví 40 años allí en Copacabana o sea que hago parte de ese norte del valle de Aburrá y padecí y viví mucho tiempo pues esa inequidad que es de la que está mencionando el compañero sin embargo tuve la fortuna de trabajar y de estudiar en el sur del valle de Aburrá ¿cierto? tuve la fortuna de estar trabajando en unas universidades y estar pues digamos involucrado en unas dinámicas económicas y sociales entonces eso me ha permitido y yo creo que me da digamos la autoridad moral de decirle que a veces nosotros también somos culpables de mantener esa inequidad ¿por qué? pues si no quiero meterme pues como en temas políticos pero nosotros hemos permitido como pueblo que personas que están manejando estas digamos estos temas políticos que la política hay que entenderla como el cuidado del otro hemos permitido que personas sin escrúpulos manejen y nos manejen y manejen las riendas de lo económico y de lo social en el norte del valle ¿cierto? si nosotros fuéramos conscientes y participativos en los procesos democráticos tuviéramos la conciencia digamos tuviéramos más finito en la forma de verlo las personas que están ahí no permitiríamos si nos uniéramos como sociedad como pueblo ¿cierto? como personas que vivimos en el norte y exigiríamos y no permitiríamos que ciertos grupos se apoderaran de esos espacios ¿cierto? o sea nosotros como personas que somos participantes de unos procesos democráticos en nosotros está esa responsabilidad no podemos delegárselas a otros por eso los procesos de votación hay que ir hay que votar hay que darnos cuenta de quienes son los que están ahí para mire Bello nos dio ejemplo en algún momento ¿cierto? se votó se votó y se votó en blanco y tuvieron que volver otra vez a elegir pero bueno necesitamos educarnos más en ese sentido democrático y participativo tenemos que participar más de eso porque nosotros finalmente no podemos delegar esas responsabilidades en los otros somos responsables de nuestros destinos listo muchas gracias Jorge y lo último que digamos más que una pregunta es una reflexión ¿qué mensaje les enviarías vos a los jóvenes que de alguna manera están inmersos en todo este tema computacional de desarrollo de software y demás que los motive para seguir adelante en sus estudios y profundizar digamos estas disciplinas bueno muchas gracias pues uno no debería dar consejo ¿cierto? yo creo que uno no uno simplemente comparte pues como ciertas experiencias aquí me acuerdo en este instante de mi abuela cuando yo tenía unos 16 años y tengo 54 entonces imagínense cuánto hace me dijo mi hijo estudia computadores que eso va a ser el futuro hace mucho rato venimos y diciendo y muchas personas nos dicen muchachos o sea estudia en sistemas que eso va a ser el futuro yo les sigo diciendo todavía muchachos están en este momento quienes están metidos en el área de sistemas están donde es sinceramente a mí me parece que han tomado como la decisión correcta porque porque van a poder en sus manos está la posibilidad de dinamizar muchas cosas hay mucho o sea este esta profesión o esta disciplina o este este ámbito de conocimiento de estas ciencias de la computación va a ampliarse mucho más o sea va a estar va a entrar en cada una de las de las casas va a estar en cada uno de los de las profesiones vamos a ahí en ese caso necesitamos tener mente abierta creer en nosotros creer en en sus profesores creer volver a recuperar ciertos aspectos de valores por ejemplo de respeto por 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 los otros hay una cosa ahí que por ejemplo yo sé que muchos que están en las universidades se quejan que porque en las universidades los profesores no son capaces de enseñarles las cosas que de la digamos que están a la vanguardia la tecnología o sea estamos esperando que que los profesores que están en este momento seamos como lo que conocemos en el largo de sistemas seamos unos full stack cierto que seamos unas unas personas que sabemos de todo de microservicios de devops de una cantidad de tecnologías que hoy tenemos que están en punta pero lamentablemente nosotros no tenemos esa posibilidad de estar al al ritmo en que va el desarrollo de la tecnología entonces mi recomendación es ahí volverse unos autodidactas los mejores autodidactas a nosotros a nosotros no nos esto de las de la ciencia de la computación programación por ejemplo eso no se enseña programación desarrollo se aprende eso es como montando en bicicleta usted nadie le enseñó a montar en bicicleta usted aprendió a montar en bicicleta usted se tuvo que montar en ella sentir esa sensación para mantener la bicicleta en equilibrio eso no sé eso no lo enseña nadie eso lo aprende uno lo mismo las sensaciones que da la programación cierto enfrentarse a un problema uno lo aprende eso nadie se lo enseña entonces la recomendación ahí es estamos en lo correcto pero volvámonos autodidactas eso le va a permitir a usted hacia adelante mantenerse en la frontera del conocimiento que no les pase porque eso es una cosa que suele sucederle a los profesionales del área de sistemas que llega un momento en que una tecnología eso es como apagando un poco o sea llega la tecnología hasta ese día y después ya no se vuelve ya eso se convierte en historia por ejemplo yo aprendí COBOL BASY PASCAL tecnologías que ya no se enseñan programación estructurada tecnologías que ya no se usan estamos en el tema de la programación orientada a objetos ¿quién me enseñó a mi programación orientada a objetos? nadie yo la aprendí solo me senté solo a aprender ¿quién me está enseñando a mí ahora sobre analítica de datos? ¿quién me está enseñando sobre redes neuronales? nadie tengo que aprender yo solo autodidacta entonces ese es la ese es de pronto el mensaje que les quiero como dejar conviértase en los mejores autodidactas y no esperen que sus profesores sean unos full stack para que le enseñen porque al final lo que nos vamos a llevar son un montón de decepciones ¿cierto? nos vamos a decepcionar y vamos a finalmente a decir en esa universidad no me enseñaron nada recuerden cuando estamos señalando hay otros tres que nos están señalando a nosotros o sea que nosotros tenemos esa responsabilidad tenemos que ser disciplinados y ser conscientes de esta situación ¿sí? entonces si es la última parte pues quiero agradecer a la atención de 75 personas que todavía están aquí escuchando ¿cierto? había 91 bueno algunos se han tenido que ir me imagino porque ya empiezan a tener clases ahora a las 8 no sé pero pero agradezco a todos los que estuvieron escuchándome en este en este en este rato durante hora y media pues claro que muchísimas gracias por tu charla y también por las respuestas a las preguntas de los estudiantes ya enseguida entonces la compañera Morela nos va a dar el cierre de la conferencia del día de hoy muchas gracias pues profesor profesor pues muchas gracias por haber compartido con nosotros todo este conocimiento no sé si quedé altamente preocupada y toda la audiencia quedó así con todo lo que usted nos acaba de no con todo lo que usted nos acaba de comentar de ver en realidad pues yo también soy ingeniera de sistemas y en realidad hay temas que que lo tocan mucho a uno con respecto a que los datos sean nuestra religión en realidad los datos en este momento para el ingeniero de sistemas pues es el tesoro en este momento y ya volverlo religión ya creo que para allá también vamos todos sí es metafórico pero sí 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 total pero sí nos deja pues con mucha información le agradezco mucho haber compartido con nosotros todo este conocimiento y todo lo que usted ha leído al respecto no se encuentra mucho tampoco pues en en internet sobre el tema pero en realidad todos todos estos tips que usted nos dio y los libros que nos colocó ahí nos pueden acercar mucho a todo ese conocimiento que usted en este momento posee le agradezco mucho muchas gracias pues muy generosa con sus palabras de alguna manera es parte pues también como de la experiencia es cierto como de todos estos años 35 años pues aquí en esta en este ámbito de la ciencia de la computador de la computación y todavía aprendiendo con ánimos pues de seguir estudiando de seguir leyendo y pues imagínese todo lo que se viene en el tema del desarrollo tecnológico ¿cierto? todavía todavía me siento como como pichón pues de de ingeniero tratando de aprender cosas tenemos que ser sensibles a todo eso pues no sé si les ocurre a todos los ingenieros pero a los ingenieros de sistemas yo siempre les digo seleccionamos una profesión que nos acostamos actualizados y nos levantamos desactualizados literal literal Morela porque mientras nosotros estamos durmiendo más de pues imagínese China son mil setecientos millones de personas y los indios también son otros como mil doscientos o mil trescientos millones o sea que estamos hablando de casi la mitad del mundo desarrollando tecnología nueva ¿cierto? mientras nosotros estamos aquí dormidos entonces es una cosa no es para asustarse pero hay que empezar a entender esa realidad ¿cierto? y estos son los que imagínense un dato por ejemplo los indios yo no sé si ustedes se alcanzan a imaginar los indios ¿cierto? en India se forman en un año 120 mil ingenieros de software es el primer país exportador de recursos humanos en el tema de desarrollo de software 51% de esta gente viene a todo a todo el mundo ¿sí? mire otro dato así simple que me estoy aprovechando aquí del tiempo de ustedes y de todos pero mire Irlanda un país con cuatro millones y medio de habitantes y es el primer exportador de desarrollo de software ¿sí? exporta alrededor de 38 mil millones de dólares en un año para que se hagan una idea Colombia con todo lo que exporta pues saquemos lo ilícito pero petróleo banano ¿cierto? digamos café exporta alrededor de 58 mil millones de dólares o sea que nada más Irlanda con el software hace la mitad de lo que nosotros hacemos en Colombia son cuatro millones y medio de personas y nosotros somos 50 millones entonces miremos lo que nosotros estamos haciendo y el reto que tenemos adelante para desarrollar toda esta área del desarrollo de software totalmente cierto bueno muchas gracias a todos los participantes que están con nosotros tuvimos profesor hasta 99 asistentes llegó casi a 100 nosotros acá nos despedimos por ahora recuerden el 5 de abril pues estamos en Semana Santa no hay cátedra nómada volvemos el 12 de abril con Big Data la nueva transformación digital en el agro Big Data es nuestro siguiente tema del 12 de abril tenemos la semanita de receso la Semana Santa volvemos el 12 de abril muchas gracias a todos los asistentes nos vemos en nuestra próxima charla que estén muy bien gracias profesor gracias 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 Gracias.